Detrás de toda esta evolución de la felicidad, me imagino que viene toda la ciencia de la felicidad. Claro, hay Martin Seligman, es uno de los padres, junto con Calvin Shahar, de los padres de la ciencia de la felicidad o la psicología positiva. Y Seligman habla de cinco cosas fundamentales para que uno vaya desarrollando la felicidad a conciencia. Se conocen por las siglas, por las letras, como PERMA en inglés. Vamos a decir lo rapidísimo que es. PERMA, la P, es de Positive Emotions, emociones positivas. Generar emociones positivas es una cuestión de decisión interna. Emociones de alta frecuencia, que serían paz, gratitud, serenidad, solidaridad, buen humor, etc. Entonces, generar lo más posible emociones positivas. Después la E es Engagement, que quiere decir fluir. El que tú te puedas absorber, quedarte absorpto en lo que estás haciendo. O sea, hacer lo que te gusta hacer. Comprometerte también. Hacer lo que te gusta hacer. Porque si estás haciendo lo que te gusta hacer, todo fluye. ¿Cuántas veces estás en algo que te encanta y dices, pero ya pasaron dos horas y yo ni cuenta me había dado. Parece que fueron diez minutos. Eso es Engagement. Ok. Involucramiento para fluir. La tercera, la R, habla de relaciones positivas. Las relaciones que sean amorosas, donde trates de apoyar al otro y no de bajarle. De bajarle, sí. Ok. Esa es la tercera. Esa es muy común, ¿eh? Eso es muy común. Alguien llega y dice, mi amor, ¿qué crees? Me dieron el ascenso que tanto buscaba. Pero no el que yo pensaba para ti. Sí, o ahora vas a desatender a tus hijos porque vas a llegar más tarde. Ahí. Ok. O sea, eso no es una relación de un apoyo positivo. Sí. Es claro, mi amor, yo te voy a apoyar. Eso es diferente. Tú puedes. La M es de Meaning, que significa significado. Hacer lo que sea puede ser algo que, ¡ay, qué lata! O puede ser aún la ocupación más humilde, tener un significado. Y la A es de Achievement, que es Logro. ¿Cuál es mi sensación de logré vencer este reto? ¿Logré aprender a manejar? ¿Logré terminar a tiempo mi trabajo? Si uno cultiva estas cinco iniciales de PERMA, uno tiene como garantizado el que tu frecuencia vibratoria, tu energía, va a estar mucho más en alto. Por lo tanto, te vas a sentir más feliz. Por supuesto. No es lo mismo pintar una pared que decir, estoy pintando un hogar. Claro, claro. No es lo mismo decir, y yo tengo que lavar baños en este edificio y tengo la ocupación más horrible de todas. A decir, va a ser maravilloso que cuando la gente de las oficinas venga al baño, se encuentre un baño limpio, oliendo bien y con todo perfecto. Porque estoy creando un ambiente de trabajo lindo. O sea, es que hay formas de ver las cosas, ¿no? Exacto. Y creo que lo más importante es cuando cambiamos como así el objetivo de cómo lo estamos haciendo. Una cosa es cuando estamos trabajando y creemos que el logro nos va a dar la felicidad. Que cuando yo logre tener esto, cuando yo logre hacer tal cosa, voy a ser feliz. Y la otra que es maravillosa es que la actividad que yo estoy realizando, que la esté disfrutando. Y esa actividad que disfrute tanto me va a estar llevando a tener logros. Claro. Y me va a estar motivando a seguir haciendo la actividad. Pero desafortunadamente yo lo que veo es que nos educaron de una manera diferente. Nos educaron a que tenemos que estar viviendo constantemente a través de tener logros, de tener metas, de cumplir objetivos. Y no de disfrutar plenamente lo que estamos haciendo. Y que eso a la larga nos va a estar llevando a tener muchos logros y a sentirnos plenos y felices y motivados para seguirlo haciendo. Claro. Díganme una cosa. ¿No creen que nos hayan enseñado a que la felicidad es un destino? Claro. Por supuesto. No es un destino a donde llegar. Es una manera de viajar. Es como el viaje. Es como el viaje. Pero sí nos han enseñado a que la felicidad es un destino. Es cuando tenga una casa de mis sueños. Cuando tenga un hijo. Cuando ya mi hijo crezca. Cuando me case. Cuando logre acabar mi carrera. Cuando tenga dinero. Cuando... Y sabes que nos enseñaron fuertísimo que tenemos que esforzarnos. Y que tiene que costar trabajo. Y eso es algo bien fuerte porque si utilizamos lo contrario que es que nos entusiasme a hacer las cosas, pues obviamente nos vamos a sentir mejor. Pero nos han enseñado que es con mucho esfuerzo. Había un maestro que decía, ¿Quieres dejar de trabajar? Haz lo que te gusta hacer y deja de ser trabajo. Ay, eso está lindo. Hablando de todo lo que es el verdadero significado de la felicidad. Que ya sabemos que hay ciencia detrás de esto. Hay ciencia. Y hay cosas que podemos hacer para estar mejor. Quien diga, es que verdaderamente a mí, yo tengo mala suerte. A mí me va mal. Hay cosas que tú, que nos escuchas, puedes hacer para estar bien. Ya saludable, pues también eso es parte de todo lo que iremos diciendo. Porque son cosas, decisiones personales. Decisiones y acciones personales. Ay, a ver.